Decirle que con Puebla puede contar para que podamos juntos buscar que la salud de las poblanas y de los poblanos esté en mejores manos. De ello mismo, quisiera yo informarle que hemos ya trabajado de la mano de su gobierno el nuevo sistema de movilidad metropolitana, línea 4 BRT y una central camionera del sur. En esta línea 4 BRT comprende 41 kilómetros de longitud total, beneficiando a más de tres millones de habitantes con movilidad segura, cubriendo seis municipios como es Puebla, Musot, Coronango, Cuau, Clancingo, San Pedro, Cholula y San Andrés, Cholula, con una inversión cerca de los mil 450 millones de pesos que estaremos compartiendo con su gobierno. Muchas gracias, presidente, por ello. En esa misma modalidad, generando mayor movilidad, se dará paso a la nueva central camionera del sur, una construcción integral central de transporte que tendrá una conectividad con ocho estados de la República Mexicana y tendrá conectividad al interior de todo el estado. Es un esquema de inversión público-privado sin afectación a las finanzas públicas. El estado para esta central de abastos solamente pondrá el espacio físico y la inversión podrá ser de los privados. Desde 1988 sólo existe una central camionera en la capital. Hoy en día con esto daremos un paso muy, muy importante, dada ya la explosión demográfica y generaremos grandes condiciones en el servicio de las poblanas, de los poblanos y de la conectividad hacia el sur. También, como usted autorizó, el nuevo distribuidor vial de Ejército de Oriente en el Boulevard 18 de Noviembre y Carretera Federal a Tehuacán. Es una inversión de 765 millones de pesos que se compartirá con la federación. Es una solución para 24 mil vehículos, una obra de alto impacto y de justicia social para la zona sur de la capital, que tendrá el impulso al desarrollo regional del sur sureste del país, ya que esta es la entrada a la ciudad de Puebla de toda la parte del sureste sin cuota. Es por donde no pasa la autopista y es donde se llega a esto, lo cual nos permite generar mejores condiciones de movilidad para ello. De la misma forma, estamos anunciando el distribuidor vial de la central de abastos en los límites territoriales con Tlaxcala, que permitirá resolver un gran tema de movilidad en ello, generando mejores condiciones y una conectividad funcional con el estado de Tlaxcala, con un apoyo directo de flujo para 21 mil vehículos. Esto nos ayuda a impulsar la economía y a generar mejores condiciones en nuestro principal módulo de abasto de perecederos en el estado de Puebla. También, siguiendo sus instrucciones, estaremos interviniendo los parques públicos y lineales de la capital, Parque del Arte, Parque Paseo de los Gigantes, Parque Ecológico, Ecoparque Metropolitano, Parque Lineal 1, Lineal 2, Lineal 3, Ciclovía Hermano Cerdán, con una inversión superior a los 250 millones de pesos y que tiene más de 10 años, en los cuales no tiene mayor mantenimiento. También anunciamos el Plan Carretero Regional, en donde estaremos rehabilitando 400 kilómetros de la red carretera estatal en siete regiones beneficiadas directamente, con una inversión estatal por cerca de mil 300 millones de pesos, más la autorización que nos dio usted para poder ingresar más proyectos a la federación y poder cubrir el resto de nuestra red carretera, que es una red muy importante. De la misma forma, le informo que estamos trabajando para poder generar nuestras escuelas orales en los centros escolares, que son un ícono de nuestro estado de Puebla, un modelo único en el cual usted ha dado cuenta, estaremos generando sistemas fotovoltaicos, generando ahorros del 75 por ciento en el costo por consumo de energía en cada centro escolar, beneficiando a 37 mil alumnos y buscando que se pueda generar o reducir 800 toneladas de emisión de CO2. Con esto empezaremos a dar un avance importante en nuestro compromiso con el medio ambiente. De igual forma, anunciamos la nueva sede del Congreso Estatal, que dejó comprometida el señor gobernador Miguel Barbosa Huerta, en donde se genera un proyecto sustentable con adaptación al medio ambiente y su entorno, un edificio legislativo, administrativo y salón de pleno que pueda generar mejor servicio para las ciudadanas y los ciudadanos, entendiendo que ahí está representado el pueblo en los 41 legisladores. Será un inmueble de 23 mil 500 metros cuadrados y es un proyecto que ha tenido ya la validación, logrando las modificaciones que solicitó el INAH para poder estar de acuerdo al entorno. Es una inversión que tendrá alrededor de 700 millones de pesos, señor presidente, y con esto podremos estar generando mejores condiciones de tema en el servicio público. El edificio que se encuentra actualmente y es una sede que ha estado ahí por más de 100 años, una sede que se buscará preservar, dado el valor histórico con el que se cuenta y busca generar mejores condiciones. En fin, presidente, en Puebla hay gobernabilidad, estamos buscando tender puentes con todos los sectores, como usted lo ha ordenado, generando mejores condiciones en los temas de seguridad, trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno y buscando que la rectoría y la guía de su gobierno nos permita seguir avanzando en esta cuarta transformación. Los programas sociales es una base fundamental para la paz y la tranquilidad. Hoy se llega de forma directa y nosotros nos subamos a los programas federales desde el Estado, como lo ha ordenado, sin intermediarios y sin costo alguno para todos nuestros paisanos. En Puebla, señor presidente, el dinero del pueblo se invierte en el pueblo. Muchas gracias.